Es Pedro Páez, Pedro es superintendente de control del poder de mercado, es ecuatoriano, también especialista en la temática. Tiene 20 minutos. De los mismos 20 minutos de los demás compañeros, pero muchas gracias. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de trabajar con ustedes, con colegas tan lúcidos y sobre todo con gente tan entusiasta de seguir con tanta atención discusiones de mucho peso teórico y de mucha proyección política, porque yo creo que ese es el problema fundamental. Yo soy chapadito a la antigua y por ahí alguien dijo que no se trata tanto de interpretar el mundo cuanto de transformarlo. Y lastimosamente los académicos, incluyendo los progresistas como los de la Claxo, a veces se quedan muy enredados en estas cositas chiquitas de los detallitos de los copyrights, de los yo dije, de los no. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Aquí lo fundamental es cómo hacemos para cambiar el mundo. Y más aún ahorita, que esta crisis, que no es una crisis financiera, es una crisis de civilización, está amenazando la sobrevivencia de la especie. Y yo lo que diría, inclusive más grave, está amenazando la sobrevivencia de la especie en dignidad. Y yo estaría dispuesto, digamos, a diferir un poco lo que iba a ser el eje de la intervención mía, precisamente en tanto actor directo como en el diseño técnico de alternativas regionales como el Banco del Sur, el Sucre, el Fondo del Sur, un tema que ahorita se vuelve urgente, en la discusión y en la negociación diplomática y en la implementación institucional. Y de la propuesta e impulso de alternativas globales a los problemas que se están dando a nivel global, a nivel mundial, como el tema de la iniciativa del G192 en Naciones Unidas o del Grupo de París hace un par de años, ¿no es cierto? Quería justamente enfocarme en el tema de las alternativas, pero creo que es mucho más fértil el dejarles a ustedes el intuir esas alternativas, o podríamos ir en el momento a las preguntas con algún detalle sobre eso, algo ya se ha mencionado acá, pero básicamente están reflejados en los temas que les acabo de mencionar, en el carácter innovador, transformador, desde la teoría, desde la práctica, de lo que es el Banco del Sur, de lo que es otro tipo de moneda, totalmente distinta a la concepción del euro, que es el Sucre, y de lo que sería una opción al Fondo Monetario Internacional, como es el Fondo Monetario Internacional, como es el Fondo del Sur, en una perspectiva que permita organizar arreglos monetarios, bloques regionales, rompiendo lo que es ahorita el eje fundamental del imperio del mal, el control de la moneda, el monopolio mundial sobre la liquidez de lo más elemental que pasa en las transacciones, inclusive en muchos de nuestros barrios, y no solo porque lo digo yo que vengo de un país dolarizado, en las transacciones que hacemos más elementales entre nuestros países y que están en el corazón de los impedimentos estructurales para la unidad latinoamericana, ¿no es cierto?, a partir del dólar, y que justamente desde esa demanda artificial, que parecería un tema trivial, y que algunos, inclusive algunos marxistas, cometen la barbaridad de ponerlo como un asunto dicotómico frente a la economía real, ¿no es cierto?, en torno al carácter que tienen los mecanismos monetarios y financieros, cuando precisamente una de las contribuciones centrales de Marx es llamar la atención sobre el hecho de que la esencia de la moneda y del financiamiento no nacen de la esfera de la circulación, como muchos de los economistas heterodoxos, de los cientistas sociales repiten una y mil veces, sino que está directamente ligado a la transformación del proceso productivo, está directamente ligada a la transformación de la forma como la sociedad en su conjunto se reproduce. Y por eso yo creo que es muy importante ubicar, no como panacea, sino como premisa, como condición necesaria y no suficiente para cambiar la correlación de fuerzas y transformar el mundo aquí y ahora, no para que otros transformen, o para ver con el beneficio de la duda qué es lo que va a pasar con otra gente, sino para hacer nuestra tarea y hacer nosotros la diferencia en lo que hacemos día a día, el buscar precisamente cuáles son esos mecanismos que permitirían transformar, ¿no es cierto?, aquellos nódulos que le permiten precisamente al poder imperial desplegar las aventuras militares que ahora tiene, eso no viene del presupuesto, eso viene de poner un clic en la computadora y crear de la nada billones de dólares. O el asunto, o la capacidad de la oligarquía financiera mundial de dominar y de poner de rodillas, no a países chiquitos como los nuestros, a las naciones, a las socias del poder del imperio, ¿no es cierto?, en la propia Europa. También aplastando un clic en la computadora y creando billones de billones de dólares y de euros de la nada. Cuidado con el materialismo dogmático y craso. El desarrollo de la moneda, y léase los grúndices, el desarrollo de la moneda, ¿no es cierto?, tiene un momento en el que el poder de fetiche fuerte, el doble poder de fetiche fuerte del signo monetario, encuentra en su forma material un lastre del que va a terminar deshaciéndose. Y es precisamente eso lo que marca el cambio cualitativo de la época que estamos viviendo. Entonces, el título de lo que me convocan a conversar un poquito ahora, tiene que ser estudiado desde esa perspectiva, ¿no? O sea, en primer lugar, ya lo han mencionado de alguna manera los compañeros, literalmente, no hay que ser tan literales con el tema de los BRICS, porque ni son todos los que están, ni están todos los que son. Yo creo que hay mucho de una buena dosis de humor de parte de la dirigencia china y soviética en el haber aceptado el chistecito de Goldman Sachs al asumir la cuestión de los BRICS, con muchísimas razones también geopolíticas de fondo, pero no falta un poco de humor negro en el tema, ¿no? Y yo creo que los compañeros han caracterizado de manera muy adecuada el papel tan señero, tan significativo en el plano regional que esto significa respecto a estos países en la dinámica reciente de este último proceso, de este último proceso que se ha dado en tiempos rapidísimos, en los últimos diez años, comprimiendo lo que en otras circunstancias se ha dado en procesos mucho más largos. Yo creo que es importantísimo ubicar esto en el marco de ese proceso centenario de disputa por la humanidad, pero sobre todo en la formación de semiperiferias después del triunfo de las fuerzas antifascistas en la culminación de la anterior crisis estructural del capital tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La formación, lo que sería la reconstrucción de Europa, la reconstrucción de Japón, luego Taiwán, luego los países del sudeste asiático y mucho más, el intento, y ahí vamos a ver la importancia que tiene el tema político y Carlos lo mencionó de manera muy significativa, de América Latina con la industrialización, sustitución de importaciones y este último fenómeno que ya se da en un momento cualitativamente diferente de cedilidad del sistema de crisis agudísima estructural de los BRICS, ¿no? Y que combina elementos que hacen relación a la dinámica interna más esencial del funcionamiento del capital, pero también a trayectorias históricas porque los sujetos históricos son concretos. Y de lo que estamos hablando es que precisamente cada una de las letritas de los BRICS, a diferencia de los países ocupados militarmente en las experiencias exitosas de formación de la semiperiferia, Europa Occidental ocupada militarmente, Japón ocupado militarmente, Taiwán y el sudeste asiático ocupado militarmente, a diferencia de todo eso de ahí, nosotros tenemos procesos internos, endógenos, políticos, el ser humano es un ser trascendente, cuidado con el materialismo craso, que van más allá de las determinaciones de la acumulación per se. Y justamente uno de los elementos centrales que se exacerba en el último periodo de transformación del capital, del capitalismo monopolista de Estado con la financiarización, que existe como un fenómeno nuevo y vamos a conversar sobre esto porque es fundamental para entender las soluciones, las soluciones, es precisamente la exacerbación o la reconstrucción en formas distintas de esa contradicción entre la dinámica en la lógica de la economía y en la lógica del poder, la dinámica entre la lógica de la acumulación, con todo lo que eso conlleva en términos de las dinámicas de inversión extranjera, de propiedad, de la transnacionalización, etcétera, y las lógicas del espacio. Y de nuevo, no estamos hablando del movimiento etéreo de categorías, la historia la hacen los hombres, es más, la historia la hacen los individuos, los individuos en el seno de las comunidades, los individuos en tantos seres sociales, pero hacemos nosotros pues los sujetos sociales, desde los odios, las pasiones, los quereres, los afectos, y es eso lo que está en juego ahorita y se concentra además en un momento que de alguna manera lo mencionaba don Pablo González Casanova ayer, en un momento de bifurcación histórica, es decir, estamos en un momento de una tremenda historicidad en lo que lo que haga cada uno de nosotros cuenta, de nuevo, papel del individuo en la historia, la capacidad de crear historia, la rebeldía y la no admisión de que las cosas nos van a caer, de que el mundo nos va a caer, la economía nos va a caer, la crisis nos va a caer, nosotros lo hacemos de historia. Y precisamente esta situación específica tan especial de bifurcación en la que la crisis civilizatoria puede dar lugar a un salto cualitativo en términos de las mejores tradiciones de humanismo, de democracia, de solidaridad, o puede llevarnos a un proceso de degradación de larguísimo plazo, un proceso de aberración de larguísimo plazo, de lo cual el propio Pablo González Casanova y el propio Emil Sader estuvieron hablando ayer con mucho detalle. Yo creo que es muy importante ubicar eso porque la ventana de oportunidad que tenemos para lograr transformaciones en un plazo que nos evite procesos más dolorosos e indignantes es verdaderamente corto. Entonces, central ubicar lo que pasa con los llamados BRICS, que en realidad hace referencia a todo este proceso de formación de seriferias en el último proceso, en contraste con lo que pasó en el periodo anterior, en el marco de lo que los tres compañeros mencionaron hace un momento. Esta es una crisis de sobreproducción. A diferencia de las crisis arcaicas, el capital es prisionero de su propio éxito y el problema que tiene es que produce demasiado. Demasiado no solamente con respecto a sus límites externos, por ejemplo el tema de la crisis ambiental que esto significa, el tema de los recursos, sino y de manera más significativa porque ahí está yo creo el nódulo de la lectura real de la crisis respecto a sus propios límites internos porque obviamente la situación es relativa, sobreproducción por ejemplo de alimentos cuando la gente está muriendo de hambre. El problema es que el capital tiene que permanentemente resolver un asunto en el que siempre quiere ganar más del mercado de lo que mete en el mercado, en términos de capacidad de compra. Recuerden, si ustedes en el capital creo que había D, M, D prima y siempre D prima es mayor que D, pues. Entonces ahí hay un problema y de ahí nace toda la importancia y la dinámica desconectada y despasada, desproporcional de lo que vamos a conversar dentro de un momentito del tema del crédito, del tema de la deuda, del tema del signo que mencionábamos hace un momento y de la independenciación de la dinámica del signo con respecto a la dinámica de la economía real, cosa que absolutamente es insostenible. Entonces, esa crisis de sobreproducción tiene que ser leída en todas sus consecuencias. Es un cliché, se oye en todo lado hablar del tema de la crisis de sobreproducción, pero el problema central que estamos hablando ahí es que, y por eso la importancia, por eso la profundidad y la irreversibilidad del carácter civilizatorio de esta crisis, es que, a diferencia de lo que han sido los últimos 500 años de la historia del capital, y que precisamente lo menciona Marx y Engels en el manifiesto, ¿no es cierto?, alabando, ponderando en muy positivos términos el carácter progresivo del capital en muchos aspectos, entre otros la introducción permanente de la ciencia y la tecnología en el proceso de trabajo, con una serie de derrames sobre la sociedad en lo que tiene que ver con la difusión de la racionalidad instrumental, con lo que tiene que ver con el tema inclusive de los derechos, la generalización, la universalización de la persona, y el tema de los derechos, la formación del Estado Nacional como un elemento universal, etcétera, etcétera. Todo eso, a partir de los últimos 30, 20 años, y de manera cada vez más exacerbada, empieza a volverse disfuncional para la lógica del capital. Y la solución que se está dando la crisis, más aceleradamente, hace que esa situación se vuelva cada vez más generalizadamente disfuncional. ¿Por qué? Primero, rápidamente, porque no tenemos tiempo, pero es indispensable tener esta lectura y corroborarla en los datos que tenemos para darnos cuenta la gravedad de lo que se está viviendo, y que nos negamos inclusive a reconocer como tal. Si antes el eje de la competencia estaba dado precisamente por esa introducción permanente de innovaciones científicas y tecnológicas en el proceso de trabajo, ese proceso, bajo la concentración y centralización del capital de los últimos periodos, con una presencia colusoria del Estado, inclusive bajo las modas neoliberales, no es cierto, se lleva a tales niveles, no es cierto, que la velocidad de las innovaciones no da lugar a un proceso de amortización del capital fijo, del costo hundido, de la planta y el equipo, de la tecnología inmediatamente anterior. El efecto que esto tiene sobre la formación de la ganancia, sobre la rentabilidad de las inversiones es fundamental y genera una presión adicional hacia lo que Orlando mencionaba hace un momento este recurso del capital de expropiar, si ustedes quieren, por encima del plusvalor normal parte de los salarios, parte de las rentas, parte de otras formas, no es cierto, de ingreso para incorporar las ganancias como mecanismo, como una regresión en los mecanismos de explotación hacia formas arcaicas. O sea, en lugar de pasar de formas precapitalistas a capitalistas de explotación y dentro de las formas capitalistas de la subornación directa, de la subornación indirecta de la subornación directa y de la extracción de plusvalor absoluto, la extracción de plusvalor relativo que había sido la tendencia de los últimos siglos, en los últimos años tenemos una reversión hacia formas cada vez arcaicas, no sólo de explotación, sino también de dominación. Situación que entra en contradicción con esa dinámica a la que hacía referencia Orlando, una concentración de las inversiones de punta, sobre todo en China, pero inversiones en el aparato productivo concentradas en esta nueva semiperiferia, no es BRICS para ponerlo más directamente. Pero en el caso de China incluye eso el tema de tecnologías de punta, producción de medios de producción para la producción de medios de producción en los niveles más neurálgicos de toda la cascada tecnológica, no es cierto, que hace cada vez más importante el grado de independencia que cobra en los últimos pocos meses, estoy hablando prácticamente desde el 2009 para acá, el grado de independencia que cobra el proceso de construcción nacional en China frente a los orígenes de la inversión extranjera que originó la modernización china, que ni siquiera empieza con Denis Shopin, sino que inició con la visita de Kissinger y Nixon a Mao en el 71, una participación directa de Goldman Sachs en JP Morgan. Y ahí viene de nuevo el punto de cómo esto, de manera muy significativa, incide en esta contradicción entre las dinámicas, entre las lógicas de acumulación y las lógicas de reproducción del espacio, producción y de reproducción del espacio. Situación que, por eso decía, es un chiste en un poco de humor negro, no es cierto, diferencia de manera cualitativa y radical el papel, el rol, la dinámica, la gravitación que tiene China frente a lo que podría ser el caso de Brasil o peor aún, Sudáfrica. Bueno, en ese marco, en ese marco es importantísimo desplegar, aunque sea, ilustremos rápidamente, desplegar cuáles son las consecuencias prácticas, políticas de la dinámica de reproducción del poder. Si es que hay una crisis de sobreproducción y la introducción de nuevas tecnologías lo que hace es dificultar todavía más la recuperación de la rentabilidad en los niveles que exige el capital cada vez más concentrado. La respuesta inmediata es encontrar alternativas que escapen esa presencia física del capital, que rompan con las barreras de tiempo y espacio y que precisamente encuentren en el ámbito de la inversión especulativa una opción a esta perspectiva contraproducente de seguir mejorando las capacidades productivas en el marco de una crisis de sobreproducción. Y aquí tenemos un problema muy grave, una tragedia, verdaderamente, realmente da una pena a los pobres capitalistas. Porque, bueno, los capitalistas pueden tomar vacaciones, pero el capital no. Y lo que tenemos es un proceso exponencial en la que cada vez tenemos una cantidad cada vez más masiva de capital, concentrada en cada vez menos manos, buscando tasas de rentabilidad más altas en plazos cada vez más cortos, que a su vez genera una masa de capitales cada vez más masiva concentradas en cada vez menos manos, que buscan oportunidades de inversión con tasas de ganancia cada vez más altas en plazos cada vez menos cortos, más cortos y que además requieren, generan una masa de capitales cada vez más masiva concentrada en menos manos, etcétera, etcétera, etcétera. Tome usted de aliento, compañero, y dése cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, es en esa perspectiva que hay que tener mucho cuidado en el uso de las estadísticas. Porque, como fenómeno reciente, no de la deuda de los gobiernos, de la deuda de los hogares, de las tarjetas de crédito, de la deuda de las empresas, que son significativas y que ya han rebasado los límites, sino desde una perspectiva todavía más grave. Un nuevo tipo de deuda, que deberíamos ponerle otro nombre, que en realidad despega en los últimos 10 años, que tiene que ver con los derivados financieros. Y estamos hablando de un volumen, no hay estadísticas exhaustivas al respecto, que llega a los 1.500 millones de millones de dólares frente a un Producto Interno Bruto de sólo 63. Es decir, de esos 63 millones de millones, tenemos alrededor de 13, 15 millones de millones que son inversión real. Si se le sume inversión, investigación y desarrollo, estaríamos hablando de unos 16, 17 millones. Es decir, por cada dólar de inversión, entre comillas, real, y vamos a ver que las estadísticas no dan para eso, tenemos 100, 120 dólares invertidos en papeles especulativos, que obviamente no tienen forma de ser resueltos, sino a partir de un proceso de reestructuración y de evergreening, de permanente renovación, porque no hay forma de pagar. Si el tamaño del pastel es 63 y el volumen de deudas está en 1.500, no se puede pagar. No porque yo sea malito, o porque sea radical, o porque sea chavista, o porque sea correísta. No se puede. No alcanzan los dedos de la mano, no se puede. La lógica, la lógica de la sensatez en la existencia hipotética de un capital colectivo ideal sería la posibilidad de un proceso de redistribución del ingreso. Pero el capital no existe como capital colectivo ideal. Existe como gente de carne y hueso en lucha entre fracciones, en lucha encarnizada entre fracciones, y no da lugar para ese tipo de soluciones. Perdón, con la excepción del Partido Comunista Chile. Y ahí está una ventaja histórica. Permíteme, voy a ver. No, tengo todavía unos minutos más. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces en ese marco, en ese marco el papel que tiene, ¿no es cierto?, la respuesta que puede darse desde el sur, la respuesta que puede darse desde la semiperiferia, inclusive de esos países llenos de limitaciones, con captura en todo nivel político, ideológico, económico, financiero, institucional, cultural, cultural, por favor, el déficit gigantesco que tiene América Latina, que tienen los intelectuales de América Latina con respecto a sus pueblos, cultural, esa colonización cultural también. A pesar de todo eso, la opción real para evitar una catástrofe está aquí, en nosotros, en los pueblos del sur, en la lucha, en la unidad, en la conciencia de todos los pueblos, más allá de, más allá inclusive del carnet del partido, más allá de credos, más allá de colores. Necesitamos crear un frente común por la vida, pues, lo sensato. O sea, si hay armas de destrucción masiva, tratado de no proliferación de armas de destrucción masiva. Si hay armas de destrucción masiva financiera, tratado de no proliferación de armas financieras de destrucción masiva. Elemental, mi querido Watson, o sea, no hay a dónde irse, por eso no me quiero gastar mucho en alternativas. Y precisamente para dar ese tipo de opciones, tenemos cuestiones que resultan muy obvias. ¿Por qué tenemos, en el comercio que hacemos entre México y Chile, o entre Brasil y Argentina, ¿por qué tenemos que usar el dólar como utilizamos ahorita? Y no solamente eso, capaz que ustedes no me van a creer. Porque cada, bueno, cada transacción legal, también hay el contrabando, pero cada transacción legal que se hace entre nuestros países, sea pública o privada, tiene que contratar a un banco privado, que tenga un corresponsal privado en los Estados Unidos, pase a través de un mecanismo monopólico que se llama SWIFT, a través del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, al otro banco corresponsal privado en los Estados Unidos, para recién pagarle al banco corresponsal acá. Así de trivial es la solución. Eliminamos los intermediarios, tenemos una conexión directa entre los bancos centrales y hacemos las transacciones sin gastar un dólar. Con esto acabo. Simplemente quiero ilustrar, simplemente quiero ilustrar qué tan al alcance de nuestras manos están las soluciones y qué tan lejos de la academia está la discusión de las soluciones. El llamado final, compañeros, es hacer un esfuerzo inmediato, profundo, honesto, de olvidarse de pequeñeces y de trabajar conjuntamente para dar soluciones aquí y ahora a un problema que puede ser irreversible en plazos cortísimos. Las tensiones que se están dando con Siria, con Irán, son parte de un juego peligrosísimo y maníaco que puede llevar a un proceso termonuclear gravísimo. El hecho de esas transformaciones a las que hacía referencia la compañera, cuestiones tan de libre mercado, tan inocuas, tan inocentes, como la traslación del eje central o del eje más dinámico del comercio exterior desde los Estados Unidos y Europa hacia China y el resto de los BRICS, el cambio de socio fundamental en términos de las inversiones de Estados Unidos hacia China y el resto de los BRICS, el cambio de la dinámica fundamental de las concesiones de recursos naturales de tierra, etc., etc., de Estados Unidos y Europa hacia los BRICS, hacia China, obviamente nos pone en el corazón de una disputa que puede hacer que sea nuestro territorio el escenario de estas broncas interimperiales que no tienen solución. Necesitamos rápidamente, independientemente de cualquier purismo ideológico, construir las condiciones para parar la agenda oligárquica imperialista ahora, con soluciones pragmáticas como estas modestas que estamos conversando ahorita, pero que pueden abrir las puertas para luchas posteriores. Muchas gracias, compañeros. Aplausos.